Se lo ha denominado un paro preventivo que tiene que ver básicamente con reivindicar, con levantar la voz de protesta desde el sector rural frente a la problemática agraria que está vigente, que no ha sido debidamente atendida. El tema de la realidad en el sector rural es conocida, insisto, por una serie de planteamientos y denuncias que hemos venido desarrollando. El tema de la falta de la infraestructura, alrededor del 25% de la población rural aún no tiene acceso a agua entubada, tienen que hacerlo a través de lo que es vertientes, de lo que es estos pozos a nivel de las comunidades. ¿Cómo puede cumplirse una minga agropecuaria cuando se destina en el presupuesto general del Estado menos del 1% para la reactivación productiva en el sector rural? 350 millones de dólares mientras que se destina para el sector agropecuario. Ellos ya tienen establecido con las grandes casas comerciales, las transnacionales, para entregar los kits agropecuarios. Simplemente ir a unos 200, 300 campesinos y entregar esos kits agropecuarios, y que eso no contribuye a resolver el problema. Esa caminata está planteada a iniciarse desde Tundayme el 4 de noviembre y se aspira el día 15 de noviembre estar en Quito en una gran movilización que aspiramos sea recibida por parte del presidente de la República, generando sobre todo el tema de una conciencia en el hecho de que debemos levantar nuestra voz, debemos fortalecer nuestra organización como un medio para poder reclamar nuestras exigencias.